Allí en la zona un depósito de unos 4.500 metros cuadrados llenos de estas plataformas de madera altamente inflamables. Estas plataformas que se utilizan como base para el acopio de mercadería por lo general. Fíjense las llamas, la altura que están ganando en la zona. Al menos 10 dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. Y según el relato de testigos, esto fue intencional. Dicen los testigos que desde un auto arrojaron al predio una bomba Molotov. Una bomba incendiaria que provocó el fuego. Atentos con esta información. Esto está pasando ahora en Petraca en 1900, en Luis Guillón. 10 dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. Y vamos ya mismo al encuentro de Carola Suárez que está trabajando exactamente aquí, en el lugar. Muy buenos días para todos. Arrancamos con el jefe de bomberos que nos da su testimonio respecto de lo que pasó. Lo escuchamos. De contra frente. Esos pequeños focos que se ven de aquí a distancia, ¿no revisten gravedad que pueda recrudecer en algún momento? No, 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 no. Si bien puedan volver a encenderse, no significa ningún peligro. ¿Se sabe cuál fue el motivo por el que se generó el incendio? No, eso se desconoce en materia de investigación de los peritos después, pero nosotros nos abocamos solamente a la tarea de extinción. Apelando un poco a su experiencia, ¿es un incendio importante, grande? Sí, es un incendio grande. Si ustedes pueden observar cómo se rompió el asfalto de la calle, los cables de media tensión. Las paredes de las casas vecinas se sienten calientes. Están calientes, sí, si tuvimos que poner una dotación para enfriables. ¿Cuántas dotaciones de bomberos están trabajando en el lugar? Están trabajando ocho dotaciones de Esteban Echeverría, una de Almirante Brón, dos de Lomas de Zamora, una de Testar Suárez y una de San Vicente. Jefe, usted hacía mención a la iglesia que está aquí al lado y también un estacionamiento de colectivos. ¿Cuál es la situación de los dos espacios? No, eso ya está... se sacaron los micros, pudimos llegar a sacar los micros y contener el fuego... ¿Vecinos tuvieron que ser evacuados preventivamente? No, no, solamente los micros, nada más. ¿Hay peligro de derrumbe de alguna vivienda aledaña? No, 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 por el momento no, está todo ok, porque llegamos a cortar la propagación. ¿Qué resta hacer? ¿Qué trabajos restan todavía? No, lo que resta es remover y enfriar. Esto requiere mucha cantidad de agua y mucho trabajo porque hay que remover. Ahora en un barco está viniendo una pala para poder remover todo y ir apagando. Técnicamente, reiteramos, ¿el incendio se puede decir que está controlado? Está controlado, sí, sí, sí. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, hasta allí entonces la palabra del jefe de bomberos trabajando aquí en el lugar. Un incendio que se generó a las 3 de la mañana. Todavía se desconocen las causas, pero bueno, nos cuentan que el incendio está controlado. Pero miren ustedes la cantidad de humo que hay aquí en el lugar. 8 dotaciones de bomberos de aquí en la zona de Lomas de Zamora están trabajando. No hubo evacuados, no hubo heridos y por el momento no hay peligro de derrumbe en las zonas aledañas. Igualmente nos mencionaba recién que tienen mucho trabajo todavía por delante los bomberos que están trabajando aquí en el lugar. Carola, ¿hasta qué punto es respirable el aire en el lugar? No, está complicado. Te digo que te pica bastante la garganta, te genera bastante tos, así que está complicado. Y eso que estamos, bueno, más o menos a unos 10 metros aproximadamente, pero sí, está complicado, está complicado estar en el lugar. Desde que llegaste, Carola, hasta ahora, ¿sentís que esto bajó, que el fuego bajó, que pudieron controlarlo de alguna manera o sigue subiendo, digamos, las llamas y el fuego? No, técnicamente el incendio está controlado, el fuego está controlado. El tema es que igualmente resta mucho humo y están esos famosos focos que ustedes están viendo ahí, por eso están trabajando tan arduamente los bomberos. Miren ustedes cómo están con las mangueras tratando de apagar, porque lo principal son esos focos, ¿no es cierto? Que no se vuelvan a encender, porque eso sí podría volver a generar, digamos, fuego en sí, ¿no? Fuego más concreto, porque ahora esos focos son muy chiquititos. Así que, bueno, esperemos, queda mucho trabajo por delante, recién lo decía el jefe de bombero con el que hablábamos recién, queda mucho trabajo por delante, pero bueno, afortunadamente, como decimos siempre, no hay que lamentar ni heridos, ni víctimas fatales y demás. Sí, sí, la zona está cortada, de hecho, nos costó mucho llegar a nosotros aquí al lugar, porque tenés todas las cuadras eledañas cortadas. Miren ustedes las autobombas que están trabajando en uno de los extremos y en otro de los extremos también lo mismo. Reiteramos, ocho dotaciones de bomberos del lugar y se sumaron también, me contaban, de otras zonas. Eso pasa en general. Empiezan a actuar la zona específica, donde estamos trabajando en lo más de Zamora, y después las zonas aledañas, los bomberos de las zonas aledañas también se suman cuando es un incendio de semejante magnitud, ¿no es cierto? Claro que sí, Carola. En total, según el testimonio del bombero con el que acabas de hablar, hay 13 dotaciones trabajando justamente en este momento. Carola, en un ratito vamos a volver con vos y me gustaría ver hasta dónde sea posible, naturalmente entendemos la complicación de tu trabajo en el lugar, pero te decía, me gustaría saber hasta qué punto se corrobora la hipótesis de que esto fue intencional, porque la versión que tenemos a esta hora del día es que habría alguien arrojado una bomba Molotov, imagínense, una bomba Molotov en una fábrica de pallets, bueno, incendio asegurado. En un ratito charlamos sobre eso. Sí, cómo no, Pablo, hasta luego. Bien, les cuento, ¿sabés por qué Jujuy es el norte a seguir? Porque con la renta del parque solar más grande del país estamos construyendo 258 escuelas nuevas. Mirá. Y además, en la ciudad contás con una app para encontrar lo que buscás. Si tenés más de 60 años, descarga Club Más Simple, talleres, sorteos, beneficios y mucho más. Descarga la app en buenosaires.gov.ar.